Dos, te he querido Soy la riva, la caballota Te he querido, te he llorado Baby, y la vida te he entregado Y tú, te he pulido de mí Cada vez sufrir, me entiendes así Dos, te he lloró Dos, te he querido, me entiendes así La rama se enrede Cuando veas un pie Sufrirás, como yo, así tú lo verás Y en tu vida nadie te quedará Lo que hiciste me la pagarás Y en mis manos tu pierna una luz haría Y la vida lo te quitaría Voy a dejarme tan sola y masina Voy a dejarme tan sola y masina Vida mía Toda la promesa nos acabó El frango que quemaba se apagó El frango que me da paz se nos llevó La tarde lo pago para ver con yo Te he querido, te he llorado Baby, y la vida te he entregado Y tú, me entiendes así Y tú, te he dudas de mí Me haces sufrir Me entiendes así Supirás, como yo, así tú lo verás Y en tu vida nadie te quedará Lo que hiciste me la pagarás Y en mis manos tu pierna una luz haría Y la vida yo te quitaría Y la vida yo te quitaría Por dejarme tan sola y vacía Por mi madre que te abrazaría Y mami, y esas cosas duelen Cómo te quiere Ya no me viene No duele Para dar Todo mi vida pay di Irmira para los porín Cada te quedare sin fin Baby No sabes que es el drama Tú no sabes nada Tú no sabes nada Y ahora andas desesperado Y yo, canto esta canción Me lleno de emoción Y tú de confusión, de su ilusión Tú sufrirás, como yo, así tú lo verás Que no viva nadie te quebrará Lo que hiciste me la apagará Si en mi mano tú quieras me una luz haría Y la vida yo te invitaría Por dejarme la sola emoción Por mi madre que te haga salida Y la mía Viva, viva, viva Viva, viva, viva Yo, eh Te sobregustas corillo, pa Pa' las mujeres, pa Má, uno, dos Con la viva La caballota, pa La potra, pa Dale Evi Cule 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 Viva Dale duro, pa Dale duro, pa Cule Dale duro, pa Cule ¡Gracias!